Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información El canal número uno en deporte, no hay otro, este es el canal Bueno muchachos, un día donde la reventamos Cualquier otro atero estuviera tirando bombos, platillos, cohetes Haciendo fanfares, gritando, somos los mejores, somos papá dios Aquí no, aquí hay humildad Ayer ganamos, y no solo que ganamos, la reventamos Con los datos de lujo que le dimos por aquí de regalo abierto para todo Y eso es lo que le duele a más de uno A más de uno le duele eso Que nosotros pongamos a ganar y le mostremos día a día quienes son Porque muchos dicen por ahí que yo me siento aquí a imaginarme que es lo que va a pasar En los juegos Fíjense lo que le dimos, el gente A ganar de Bélgica En el minuto 63 iba perdiendo el gen Más de uno me dijo, cajota no vamos a caer con el juego del gen No, no vamos a caer Esos equipos grandes Cuando le da la gana Se imponen Después en el minuto 63 metió tres goles Terminó ganando el partido pagando Un 87 Levante Doble oportunidad le dimos Quedó una a una Se pegó también Y el tercero que le regalamos ayer para el Parley Bomba El Wolver El empate a medio tiempo Ah, yo me imaginé que en medio tiempo se iba a empatar Por favor Si uno no está informado Uno no puede dar esta calidad de información Por eso los demás no se atreven El empate a medio tiempo Sabíamos que el empate era solo medio tiempo Otro atero Esta información no la regala No la regala Si la tuvieran Que yo dudo que la tengan Pero si la tuvieran No la regalan La cobran O se la dan simplemente a sus afiliados Por aquí la abrimos para todo el mundo El Wolver Empate a medio tiempo Pagando 3.12 Ese empate a medio tiempo Más de ustedes ¿Saben cuánto pagó ese par de letras del oro? 8.82 Casi 9 a 1 Pero les duele Ese grupito pequeño les duele Que nosotros por aquí les demos esos regalos Yo vi He visto He visto No quiero nombrar a nadie ni nada Pero yo he visto por ahí algunos ateros Por cierto hoy vi uno Que dijo Atrévanse a dar empate Atrévanse a darle a la gente hembra Atrévanse a A dar un equipo que pague mucha plata Yo dije Bueno será que te trae un equipo hoy Que paga 50 a 1 O 5.3 a 1 Y viene y sale con el El Winnipeg Más de ustedes Yo me caí como con Dorito Me atrapen Yo Estoy mandando a uno a empate Y después a Winnipeg Que está pagando menos 222 Contra Ottawa Que no le meto un gol a nadie Que descaro Y no solo Que nos quedamos con esos tres loros Sino que les di Por aquí abierto Por aquí abierto Al Ali Que les pareció Esa jugada Al Ali Se lo dije Le están metiendo plata Al Ali Tres bancas importantes De Europa Y se lo dije Vamos a jugar la doble oportunidad Porque no sé Si lo van a poner a empatar A los 90 minutos Y después lo mandan a ganar ¿Qué pasó? Lo pusieron a empatar A 90 minutos Pagando un dineral Y después Lo pusieron a ganar en penales Se llenaron Se llenaron Tal cual se los dije Nosotros por aquí Mandamos la doble oportunidad Pagando 242 Una pelusa De 4-4 Mientras allá te dan uno Macho Le dicen a los demás Que den hembra Que den empate Y dan uno macho Por aquí le dimos Cuatro bombas Y las pegamos Los reventamos hoy Yo se lo dije Hoy es para un día Para reventarlo Y los reventamos Pero a ellos Les duele eso Adicionalmente a eso He escuchado Otros dateros Por ahí Y esto nos traigo Aquí a reflexión Para ustedes Yo he escuchado Otros dateros Por ahí que dicen Como consejo Ustedes tienen que darle A la gente Las estadísticas Para que la gente Aprenda a jugar Denle Cómo van los equipos La cantidad de goles A favor En contra Señores Ustedes no hacen nada Con eso Todas las estadísticas Ayer Todas las estadísticas Ayer Daban al Palmeira Ganar En cuanto a goles A favor En cuanto a mejor equipo Todo daban El Palmeira Ganar En cuanto al obro Palmeira Ganar Nosotros por aquí Le dijimos Al I Doble oportunidad Por si lo ponen Empata en el 90 Y lo pusieron Empata en el 90 Para que ustedes vean Como tenemos El pulso ahorita Bueno señores Humildad Sin cohete Ni nada Los reventamos Duelan A quien le duela Porque por ahí Otro que salió Dolía Porque yo dije En estos días Que yo no me asocio Con ninguna banca Yo no promociono banca Después como yo puedo Hablar de las bancas Si las bancas Me están pagando a mi Para que las promocione Por ahí le salió Uno picado Si usted amigo Promociona banca Es su estilo Es su estilo Repete el mío Yo no promociono banca Y se lo dije A todos Los que me ven por aquí Si ustedes un día Me ven aquí Promocionando una banca Se van para otro canal Ok Bueno señores Un día Donde Se llenaron Y eso me llena Mucho de alegría Me contenta muchísimo Eso Fíjense algo A los del grupo Hoy En dos planes Perdimos en el fútbol Ojo Por aquí Reventamos el fútbol Por todos lados Pero hubo en dos planes Que perdimos en el fútbol Pero en el plan De la 100% Fija La bomba Las dos hembras En el plan de las hembras En el plan de las 100% Fija Les dimos Alí Doble oportunidad Y la baja Porque se los dije Esos son dos equipos Que no le meten un gol A nadie Y se pegó Y el segundo Y el segundo era Que era La dupleta De las dos hembras Que yo le doy Al plan de las hembras El Cerámica Cleopatra De Egipto Y ganó pagando 2.64% O sea Por todos lados La renta Lástima Que hubo dos planes Que hoy fallamos Hoy no ganamos En dos planes De los fijos En el fútbol Pero vamos esta noche Por la NBA Y la NHL Por cierto En la NBA Ayer le pegamos Los dos regalitos Que le dimos por aquí Menfil alta Y dale a ganar Dalas a ganar Pegamos los dos Fíjense algo Para hoy Le dije Si pasamos los 90 Me gustan Les tengo Un parlay Fijo Porque el de ayer No era fijo El de ayer Era un parlay Bomba Para buscar la plata Y lo pegamos Pero para hoy Le tenía unos fijos No pasamos los 90 Me gustan Pero fíjense algo Llegamos A 6200 Afiliados Suscriptores Al canal Por eso Les vamos a regalar Hoy Ese parlay A todos Ok Porque como un amigo Me decía Por ahí Concha Le cajo Que a veces Yo le doy Y tú dices Que tal Las cosas Hay que ganarse La amiga Hay que ganarse Esto me cuesta Mi plata Conseguir Esa información Para dársela a ustedes Y de regalo Entonces usted También Enfuérzase Para apoyarme A mí Entienden Pero hoy Les voy a dar La información Porque Pasamos los 6200 Afiliados Tomen nota Del parlay Que les voy a dar Y atento Que les tengo Una información De lujo Para ahorita Ok Fíjense Lo que vamos a ganar En ese parlay Vamos a jugar De la liga de campeones Mañana De la liga de campeones Vamos a jugar El Samalete A ganar Samalete A ganar En la liga de campeones De Escocia Vamos a agregarle A ese parlay El Heat A ganar De Escocia Y de Países Y de Países Y de Países Bajos Vamos a jugar El John Boy El A Z Perdón El A Z John Boy La alta Perdón Corrijo El John A Z Alta De Países Bajos Parlay va a quedar Conformado De esa forma Fíjense algo El John A Z De Países Bajos Alta El Heat De Escocia A ganar Y de la liga de campeones El Samalete A ganar Estos son los tres Que vamos a meter En el parlay Ok Esta semana Hay demasiada Información A partir del lunes Ok Fíjense El lunes hay Bundesliga Hay Liga de España Liga Santander Inglaterra Serie A de Italia El martes Champion League Miércoles Champion League Y el miércoles Y el miércoles Europa League Por cierto Para la Europa League Tenemos seis Confirmados Seis confirmados Desde ya Esta es una semana Donde la vamos a rentar Demasiada plata Si te quieres afiliar Más 58 412 721 3818 Nos contactan por ahí Te damos los planes Y precios Para que pagues Son planes bien económicos Y te vas a ganar Muchísimo dinero Fíjense algo Fíjense algo Un amigo De Perú Que me convidó Y atrás De la noticia Que les tenía Él creó Un grupo de WhatsApp Un grupo de WhatsApp Por donde él va a dar Información de regalo Y él quiere Que yo entre A ese grupo de WhatsApp Para colaborar con él Ok Entre los dos Yo voy a pasar Una información por ahí Y él va a pasar También su información Por ahí Es una persona Que conoce muchísimo Sobre todo De fútbol Conoce muchísimo De fútbol Y tiene bastante Precisión En cuanto Sobre todo A las hembras En cuanto a los hepat Y las bombas Me parece muy Preciso En su información Entonces A partir de hoy Vamos a crear Ese grupo de WhatsApp Se lo va a crear Y por ahí Le vamos a dar Información Gratis A todos Aquí abajo Voy a dejarle Enlace Para los que se quieran Unir a ese grupo De WhatsApp Por ahí Va a estar abierto Para que todos Puedan opinar Ok Y por ahí Yo y él Todos los días Vamos a dar Un regalo Por ahí De una o dos Hembritas Ok En ese grupo De WhatsApp Pero ojo Esto es lo más importante Ese grupo de WhatsApp Va a estar abierto Por una o dos semanas Para que ustedes vean Cómo va a ser Movimiento Y la clase de información Que se le va a dar Por ahí Pero a partir De la segunda semana Vamos a empezar A cobrar una cuota Mínima Una cosa Muy pequeña Para todos Los que quieran Seguir en ese grupo De WhatsApp Afiliado Por donde se le van A dar jugadas En vivo Y hembra de lujo Ok Tanto yo Como él Ok Entonces A partir de hoy En ese grupo Se van a empezar A dar informaciones Hoy va a estar gratis Y todos van a poder Opinar Y va a estar Una o dos semanas Gratis Para que todos Vean la información Que se le va a dar Por ahí De regalo Puede entrar El que quiera Eso sí En ese grupo Va a ver normas ¿Cuáles son las normas? Las básicas Respeto Cero groserías Cero insultos No se puede promocionar Otras páginas O otros dateros ¿Entienden? Y va a ser Completamente gratis A partir de la segunda Semana de arriba Nosotros le vamos a informar Un costo pequeño Los que quieran Seguir en ese grupo Y pueden seguir ahí Ok Va a ser un costo Muy pequeño ¿Por qué? Porque por ahí Nosotros no vamos A dar par ley Por ahí nosotros No vamos a estar Dando información Carratico Sino que todos los días Se le van a dar Dos o tres hembras Por ahí Yo Y va a dar Dos o tres hembras La persona esta Que se llama JD De Perú Él va a dar Su información Yo voy a dar La mía por ahí Abierta Para que todos Puedan verla Y De vez en cuando Vamos a dar Jugadas en vivo Por ahí también Ok Pero no va a ser Un grupo Donde se le va a dar Información Para que jueguen Par ley Ni nada Va a ser Información Precisa En tiempo real Y Hembras De lujo Todos los días Por ahí Ok Entonces Hoy arrancamos Con ese grupo Aquí abajo Tienen el enlace Se pueden unir Al grupo Y en el grupo Pueden ir preguntando Nosotros le vamos A ir respondiendo Cualquier duda De qué Se va a tratar El grupo Qué cosas Se van a hacer En el grupo Para que conozcan A la otra persona Que fue la que me invitó A mí Para que participara En ese grupo La conozcan Y vean Lo preciso También Que es esa persona Y una persona Muy seria Por eso Me meto en ese grupo Porque yo Trato de De no unirme Con nadie Pero tengo una persona Muy seria Y muy preciso En su Par ley En estos días Estuvo a punto De uno Se dio uno de ocho Y pegó siete Le falta un empate Y estaba pagando Quince mil Soles Quince mil soles Imagínense ustedes Cuando estaba pagando Ese par ley Es una persona Muy precisa En eso Entonces Van a entrar Personas de su grupo Y quiero que entre También personas En mi grupo Y hagamos una comunidad Bastante compacta Ok Entonces Por ahí Le vamos a decir Que le van a hacer Las normas Y van a ver Cómo se van a manejar Las cosas por ahí Ok Pero aprovechen Que ahorita Van a arrancar Las dos primeras semanas Gratis Para que vean Para que vean Cómo es el movimiento Y cualquier pregunta O duda Lo hacen por el mismo Por el grupo Ok Esperemos Tener un poco De tiempo Para poderle Pasar buena Información Por ahí Por ese grupo Ok Vamos a ver Cómo se desenvuelve Depende de cómo Se desenvuelve Seguimos adelante Si no Vamos a tener Que sorprender Ese grupito También que vamos a hacer Por whatsapp Pero En principio Arranca ya Desde hoy Aquí dejo el enlace Vean el enlace Y una serie Y bueno Y esta semana A reventar La Europa League Champions League Liga de Santander UEFA League Inglaterra Serie A de Italia O sea Fútbol Hay como arroz NBA y NHL Ni se diga Fíjense algo Adicionalmente Este parlay Que les di De tres logros Verdad Como el otro día En la NHL Nos quedamos picados Porque le dimos dos Le dijimos Van a tumbar uno De los dos machos Y al final Le dije Se cambiaron los machos Ahora el macho Es Montreal Y no es Toronto Y fíjense Que ganó Toronto En la noche Les voy a dar Las dos jugadas De NHL De mañana Fíjense Para mañana Vamos a volver a jugar Boston otra vez Nos volvemos a retear Con Boston Y en el juego De Arizona Y San Luis Que San Luis Y ahora si es macho Vamos a jugar Arizona a ganar Ok Se le quiere Sigan apoyando el canal Nos vemos mañana Suerte Y vamos a recoger Los verdes Hoy nos llenamos Los bolsillos Así que mañana Con todo Chao